Unas 20.000 familias proyectan vivir en Yucatán por la seguridad que ofrece, lo que significa la gran oportunidad del sector inmobiliario, manifestó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Erdike Trava Griffin. Las expectativas es que la gran mayoría de los interesados en radicar en la entidad son de alto perfil económico con preferencia por residencias nivel plus. Estas 20.000 familias vienen con alto poder adquisitivo y es un fenómeno de inmigración que en mi muy particular modo de ver las cosas ha sido un fenómeno positivo, o sea, contrario a este tema que tenemos los yucatecos de ser como etnocentristas o xenofóbicos y que no vengan, etc. Yo creo que la gente que está viniendo es gente que quiere incorporarse a esta calidad de vida, a esta manera de vivir tranquila, que adopta nuestras tradiciones y las valora y que además, porque vienen de ciudades más grandes, todavía seguimos siendo provincias, la verdad, detectan áreas de oportunidad y contribuyen con los sectores económicos y al desarrollo en general. La oferta educativa es uno de los atractivos para quienes desean radicar en Mérida. Las familias que vienen de ciudades más grandes traen un tema de buscar una filosofía educativa en específico para sus hijos y la buena noticia es que en la ciudad de Mérida ya están todas las filosofías, el constructivismo, el regio Emilia, entonces sí se vuelve el trabajo del asesor inmobiliario un tema muy enfocado. Con imágenes de Joaquín Martínez, Air Deportes de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.